Se venía pidiendo y hace mucho que la cultura tuviera esta reapertura, las condiciones sanitarias fueron publicadas la semana pasada. Desde hace varias semanas distintos grupos reclamaban la vuelta, pero también iban y venían con distintos protocolos hasta llegar al que rige a partir de hoy. Que hay varios puntos en los que también se discute. Uno de esos fue Héctor Guido, Secretario General del Teatro del Galpón. Además, protagonizó una polémica, un cruce con el Ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, que les decíamos antes de la tanda, lo tildó de mentiroso. Vamos a hablar justamente con Héctor Guido. Buenos días, Héctor, gracias por atendernos. Buenos días, un placer, un gusto estar con ustedes. Igualmente. Guido, antes de ir a esta polémica, basamos primero a esta noticia, ¿no? La reapertura, lo que significa a partir del día de hoy para la cultura, para todas las salas y la gente que vive de ellos. Entonces, esta perilla, como dice el gobierno, que se abre. Sí, fue realmente muy buena noticia para toda la gente de teatro, porque creo que se prolongó mucho más de lo previsto, las aperturas de los teatros. Prácticamente se han abierto todas las áreas de la actividad nacional. Y bueno, por supuesto que había una gran inquietud de que este momento llegara. El Galpón fue uno de los primeros que presentó varios protocolos que tenía casi que hasta ensayos, diríamos que fuimos a ver varias veces lo que iba presentando. ¿Por qué se demoró tanto? Bueno, no, la razón, honestamente, no lo sé. Nosotros, como tú decías, inmediatamente que comenzó la pandemia, lo que hicimos fue un acercamiento a la ciencia. Más que nada lo que tuvimos fue un gran asesoramiento del Instituto Pasteur. Y bueno, no nos mantuvimos en una zona, digamos, pasiva, sino que por el contrario hicimos nuestro protocolo, se lo acercamos a las autoridades. El protocolo que habíamos hecho también era muy riguroso y también aprendimos mucho de cuáles eran las reglas generales que debíamos aplicar en estos ámbitos de convivencia. Bien, ¿y está Guido conforme con el protocolo que publicó el Poder Ejecutivo? Y si lo tiene que comparar con los que ustedes habían delineado en aquel entonces, ¿qué tan disímiles son? Bueno, desde el punto de vista de las reglas que nos han explicado desde el primer momento, no hay ninguna sorpresa. Bien. De las reglas generales, digamos, ¿no? Es decir, el distanciamiento, quizás la diferencia que vemos del distanciamiento, que en un momento se habló de un metro cincuenta y ahora, bueno, aparece dos metros. Pero luego siempre se nos habló de los problemas de la renovación del aire de la sala, del distanciamiento social, de la higiene permanente de los espacios. Bueno, de tratar que los espectadores compren su entrada online, que tengan el menor contacto posible con terceros. En fin, el protocolo, todo lo que tiene, lo que nosotros sabíamos que tenía que tener el protocolo, porque son las reglas generales que están utilizando la gente de la ciencia para mantenernos, digamos, lo más protegido posible. También eso se aplica a los trabajadores del teatro y a los actores. Aparecen, por supuesto, problemas serios que ya quizás esto sea por no... Este protocolo no fue elaborado en diálogo ni con la OPP ni con justamente los científicos, que creo que hubiese sido la mejor manera porque el funcionamiento de un teatro también ayuda a que el científico comprenda cuáles son nuestros problemas, ¿no? Claro. Así como, bueno, un transporte público le explica, mire, a dos metros no podemos estar uno en el otro porque se paraliza el transporte, y bueno, y en un restaurante le pueden decir, mire, fantástico, el tapabocas es obligatorio, pero en la gastronomía si no me quito el tapabocas no puedo comer. Claro, ahora en cuanto al público quizás queda claro, ¿no?, la distancia que tienen que tener y todo ese protocolo para comprar la entrada y el alcohol en gel. Ahora, ¿qué pasa con los artistas, con los actores? ¿Cómo ves en la práctica que se puedan realizar las obras? Y es muy complicado, estamos hablando de que no estaríamos haciendo naturalmente lo que nosotros, las reglas normales, por llamarla de alguna manera, que hacemos en el teatro con la libertad que utilizamos el espacio, y el espacio, el manejo del espacio realmente forma parte del arte, ¿no? Ese manejo del espacio está condicionado por un distanciamiento. En el protocolo nuestro lo planteábamos a partir de un hisopado de todos los artistas y de los trabajadores, y bueno, siempre y cuando diese negativo nos daba mucha más libertad para desplazarnos en el espacio. Y bueno, si bien el nuestro también habíamos acordado con el Ministerio de Salud Pública mantener una distancia prudencial, no estábamos marcando esa rigidez de los dos metros entre los actores, que para escenarios pequeños son muy, muy complicados, ¿verdad? Si ya de por sí el aforo para un teatro pequeño es difícil de mantener con tan poco público, ni que hablar si el escenario es pequeño, porque una cosa es la distancia entre los actores y el público, y otra cosa es la distancia entre los actores. Hay una campaña de muchos trabajadores del teatro que dice, el teatro es un deporte de contacto. Sí. Refirímosse justamente a que vuelve el deporte y tiene contacto. Sí, justamente digamos que ahí son los aspectos que cuando uno empieza a comparar protocolos ve algunas diferencias y porque las actividades realmente tienen sus características. A nadie se le ocurre que en el deporte podamos pedirle dos metros de distancia al fútbol, porque bueno, desaparece el fútbol, las reglas justamente no son de dejar distancia. Entonces, bueno, creo que deberíamos tener una distancia de dialogar un poco más, quizás con los científicos en la parte del distanciamiento. Hay otras que son preocupantes también, que son los cinco metros que existen desde el proseño del escenario, donde termina el escenario, a la primera fila habilitada de espectadores. Cinco metros implica que una sala pequeña obviamente no pueda funcionar. Bueno, otro de los aspectos que señalaban algunos trabajadores de la cultura tiene que ver precisamente con el aforo permitido, que es de un 30%. Algunos señalan que con ese aforo hay algunas salas que no pueden llegar ni siquiera a cubrir los gastos mínimos. Bueno, a ver, estamos hablando de dos cosas diferentes. Nosotros ahora lo que estamos hablando estrictamente es que nosotros esperábamos un protocolo sanitario dentro de un problema que tenemos muy serio, que es la pandemia. Entonces, nunca se nos ocurrió, nunca fuimos informados que íbamos a tener el aforo total y que nos íbamos a regir, digamos, por aforos que económicamente fuese enviable. Esto se iba a regir siempre tratando de preservar la salud del espectador y de los trabajadores. Y creo que darle la garantía absoluta al espectador de que va a estar cuidado es lo mejor que le puede pasar al teatro. Y yo creo que hay que ser muy estrictos en lo que dice la ciencia. Si algo hemos aprendido es que realmente saben lo que hacen. Quizás en algunos puntos o sin quizás, nos ha faltado un poco de diálogo para ver si podemos ajustar, digo, por ejemplo, no sé, hay actores que también conviven con su pareja, que hacen escenas. Bueno, se supone que ahí también se podría aplicar lo que aplicamos, lo que señalan en las butacas, que las familias pueden sentarse en forma contigua. No se marca la distancia. Bueno, en el escenario puede pasar eso. Quizás en lugar de dos metros, que no es un acercamiento, digamos, que no es una distancia permanente y los actores nos movemos. Quizás pueda ser menos. Que sí que podamos acercarnos, no sé, a otro, a entregarle una carta o no sé. No puede ser quizás tan rígido y conversar un poco eso. Y otro problema, por supuesto, que si cada actor en un camerino tiene que ocupar cinco metros cuadrados, yo no conozco ningún camerino del Uruguay que tenga diez metros cuadrados para contener a los actores. Y de pronto considerar que el uso de camerinos hoy por hoy, que todos trataremos de que esta etapa de simplificar lo más posible las puestas en escenas, seguramente sea de un cambio de vestuario o de maquillaje relativamente rápido, sencillo. Y bueno, yo creo que hay que ver este protocolo. Sí. Hay que verlo absolutamente como una primerísima fase. Claro. Y entonces, Guido, ¿cuándo, en el caso de Galpón, por ejemplo, cuándo podríamos estar pensando en ver el regreso de las obras? Nosotros pensamos que el sábado podríamos estar habilitando. Siempre supimos que estas iban a ser la regla, siempre. Por eso lo primero que hicimos cuando Guido del Galpón hizo el protocolo y nos enteramos que no iban a poder abrir las salas pequeñas. Y nosotros formamos parte de un movimiento teatral y nos preocupó muchísimo de lo que le iba a pasar a la mayoría de los compañeros de teatro. Pusimos la sala a disposición gratuita de todos. Porque es una sala que sí permite contemplar este tipo de reglas que estaban señalándonos la ciencia, ¿no? Entonces, digamos, yo decía que no nos sorprende porque lo supimos desde el primer momento que sí, que requerían grandes espacios para mantenernos a distancia. Bien. Entonces, todos los espectáculos que hemos llamado y que se presentaron a través de FUTI y de SUA, tienen también requisitos de sencillez técnica, en fin, las reglas más o menos las sabemos todas. Héctor, tenemos poco tiempo, pero no quiero cerrar sin el cruce que tuviste con el Ministro de Educación, donde dijiste que era impresentable y que mentía. Esto tiene que ver con los fondos del Estado. ¿Cómo terminó esta polémica? No, yo creo que fue una etapa. De todas maneras, por supuesto que mis dichos los mantengo porque cuando no se dice la verdad, no se dice la verdad. Y bueno, creo que lo correcto, pero eso es un tema de cada uno. Bueno, ¿cuáles son los fondos que reciben? No, los fondos que él se refirió, de 28 millones de pesos que dijo que recibía de Galpón, más precisamente dice Héctor Guido lo recibe, cosa que me parece también poco adecuada a su afirmación. Esos fondos son los que recibe toda la Federación de Uruguay de Teatros Independientes, todos los fondos. Uno que viene, que son fondos departamentales de la Intendencia Municipal de Montevideo, de un programa de fortalecimiento de las artes que justamente lo diseñamos cuando tuve el privilegio de estar en la Dirección de Cultura de la Intendencia. Y otros son 14 millones de pesos que vienen desde el Parlamento a través de dos artículos de subsidio. Esos sí van al Ministerio de Educación y Cultura, que ambos fondos forman 28 millones de pesos y van a toda la Federación de Estatros Independientes donde se distribuye. O sea que decir que Galpón recibe 28 millones de pesos es exactamente no informarle a la población desde un ministro, ¿no? No es que estemos hablando, que yo estoy confundido, leí mal el diario y en un medio público. Es muy grave. Yo lo vi muy grave y creo que es muy grave. Creo que esto se distiende fácilmente, porque si uno dice me confundí y ya está. No vemos mayores inconvenientes en que podamos retratarnos. Por el contrario, yo creo que comete un segundo error que quiere justificarse a través de Twitter colocando una resolución de la Intendencia que dice exactamente lo que estoy afirmando. Es una resolución de unos fondos que se destina a la Federación Uruguaya de Estatros Independientes. Por lo demás, entramos ahora en otra etapa muy complicada que realmente requiere diálogo. Y, por supuesto, la gran responsabilidad de abrir las puertas de los despachos es de lo que ocupan los lugares públicos de gobierno, ¿no? Tienen que abrir los despachos, tienen que recibir, ya sea al Galpón, a la Federación, al sindicato. Tienen una ley de teatro independiente arriba de la mesa que le tienen que poner presupuesto porque de todo lo que estamos hablando, como yo decía, esto es el primer paso para funcionar y ojalá que en poco tiempo no suceda nada y podamos abrir todos los teatros. Esa es la meta y el objetivo, pero también esos teatros para funcionar requieren de esa ley que está votada por unanimidad del año pasado, pero que no tiene fondos presupuestales. Así que ahí creo que se va a poner realmente a prueba si el interés o no que tiene el gobierno en la cultura. Eso se demuestra en el presupuesto, cruciudamente. Bien, Héctor Guido, muchísimas gracias. Un placer, un gusto. Gracias a ti. Hasta luego las órdenes.